Un tema para todos ustedes, ¿están acá? Tengo un poco de orgullo. ¡Hola, Niki! No sé cuántas horas ya pasaron No sé cuántos van a venir hoy Los fantasmas siguen acechando Buscan algo que yo no soy No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ahora prende un cigarrillo y espero Que no vengan a llevar Me transformo en uno de ellos Ya no pienso ni cuento para No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias!